Llama y llamará mucho la atención porque lo que era un secreto a voces el día de hoy se materializó, se convirtió en una realidad y se dio a conocer a la opinión pública. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han pactado, han hecho una gran alianza, una alianza para frenar la reelección del jefe del Estado, el presidente Luis Abinader. Y en el día de hoy, Miguel Vargas Maldonado, quien fungió como vocero en una importante rueda de prensa celebrada el día de hoy en la tarde, en el Hotel Embajador, ofreció los detalles y creo que el detalle más importante es este. En el ámbito presidencial, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano hacen una alianza y se han puesto de acuerdo para aquellos que no califiquen, apoyen al que califiquen. Es decir, el que quede en segundo lugar apoya al que quede en primero. Si el partido de la Estrella Amarilla queda en primer lugar, la Fuerza del Pueblo le apoyará y viceversa. Lo mismo el PRD, pero este no se toca porque es una bisagra. Pero la alianza ya es una realidad. No hay vuelta atrás y surta efectos y se cambia el panorama político en República Dominicana. El presidente Abinadé y el gobierno ya tienen todo un frente opositor montado para frenar sus aspiraciones de continuidad. No es lo mismo un PLD dividido, una Fuerza del Pueblo dividida que juntos, unificados. La unión hace la fuerza y precisamente eso es lo que van a hacer. Fuerza. Escuchemos este corte de Miguel Vargas Maldonado cuando habla en ese punto de la alianza. Veamos. En el nivel presidencial en el nivel presidencial anunciamos al país que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han acordado que en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, no comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que clasifique a la alianza. Miguel Vargas Maldonado, un primer punto a señalar. El primer punto es que hablamos de una segunda vuelta, pero hoy sí no hay segunda vuelta. Yo entiendo que la alianza debió hacerse en la primera vuelta. Sé que era prácticamente imposible, pero debió de buscarse un punto de avenencia. ¿Por qué? El presidente Luis Abinader marca muy bien en las encuestas. Tiene muy buena aceptación y si logra salir bien de este proceso interno del Partido Revolucionario moderno con relación a la selección de las candidaturas congresuales municipales, el PRM saldrá fortalecido. Y si ya a menos de un año el presidente de la República no ha bajado puntos, no creo que los baje de aquí a las elecciones. Tendrían que pasar situaciones muy desfavorables para la gestión presidencial. Entonces, yo creo que es una jugada al azar porque tú estás apostando a algo que tú no tienes seguro. Tú estás apostando a una segunda vuelta, pero si no hay segunda vuelta y si no la hay, entonces ahí terminó todo. Otro dato importante que tenemos que señalar es que los principales líderes de las organizaciones políticas principales, Fuerza del Pueblo, PLD, no asistieron. Leonel no asistió en el Fernández, presidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, pero tampoco asistió Danilo Medina como presidente ni Abel Martínez. eso da una señal de que no hay una gran confianza y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, volviendo al punto original principal, este es un punto que habla del futuro, porque el futuro es incierto. A mí no me gusta hacer acuerdos en base al futuro sobre lo que no es cierto, porque para que haya una segunda vuelta tiene el PRM naturalmente que no conseguía el 50 más 1 y si hablamos de las probabilidades, de las posibilidades, el partido de gobierno tiene grandes posibilidades de ganar en primera vuelta. vamos con el siguiente punto, amigas y amigos, vamos con el siguiente punto. el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, quien fungió como vocero, repetimos, de estas entidades políticas, dijo, la alianza será en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. En este punto hablamos con miras a las elecciones municipales de febrero, qué bueno que pudieron entender que divididos, que solos, no iban a sacar ni siquiera a un alcalde pedáneo. No había forma, decidieron ponerse de acuerdo. Se habla de 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Primero, primer punto, esto crea una gran incertidumbre entre los candidatos, precandidatos porque en esta rueda de prensa se dio a conocer que hay una alianza, ya esos municipios tienen nombre. Si ya están ubicados, si las cúpulas saben cuáles son esos municipios, eso quiere decir que esos municipios, esas candidaturas ya tienen nombre y no la dijeron ahí. No hablaron de los nombres de los candidatos ahí. No se dijo nada de eso. Y otro dato relevante es que aparentemente habrán muchos municipios en los cuales no irán unidos. Habrá municipios en los cuales no irán unidos. Y eso es digno de análisis. Mientras tanto, esta es una señal fuerte importante importante porque el PRM tendrá que luchar en los municipios y en los distritos municipales con un partido unido, no dividido, con el PLD y la fuerza del pueblo. el gobierno no va de robo, no va solo, el PRM no va solo en este contexto, amigas y amigos, no va solo, debe ganar y aquí sí es verdad que es un del tú contra tú porque estas elecciones tienen una importancia capital. las elecciones de febrero serán el termómetro de lo que pasará en mayo. Se sobreentiende, no hay que ser un experto y un gran analista político para entender que el que gane en febrero tiene todas las posibilidades de serle ganador en mayo. Yo creo que la primera vuelta va a depender del resultado de las elecciones de febrero. si a la oposición, al frente opositor no le va bien en las elecciones municipales, lo más seguro es que todo termine en una primera vuelta y que el presidente gane. Sí, es lo más seguro. Recuerden ustedes que hay un sector importante de la sociedad que vota por el que entiende que va a ganar. Y repito, las elecciones municipales son un termómetro, dan una señal y yo creo que la primera vuelta va a depender del resultado. En febrero vamos a saber quién va a ganar. Si hay segunda vuelta, hay primera vuelta. Todo va a depender. Escuchemos a Miguel Vargas Maldonado. Gracias. También iremos aliados en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Con lo cual, la alianza cubre en esta primera etapa en esta primera etapa 236 territorios de lo que equivale al 60% del territorio nacional. Puesto por Miguel Vargas, quien ha fungido como vocero de esta coalición política, falta mucho por materializar y esta es una primera parte, porque la alianza continuará, los acuerdos tendrán que continuar. Yo creo, entiendo, que el PLD y la fuerza del pueblo no pueden darse el lujo de ir divididos en ningún municipio, en ninguno pueden ir divididos, deben ir unificados en todos, si no van a sufrir una fuerte derrota electoral. no se pueden dar el lujo, tiene que la prudencia, el sentido común primar, pensar con cabeza fría, amigas y amigos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. que se ha hablado de cuatro senadurías. Cuatro senadurías. Eso quiere decir que en estas provincias ya esas boletas están definidas. En la provincia de Hermanas Mirabal, que es una de estas provincias que ya están definidas, la boleta ya está definida y los dirigentes altos de esas provincias ya lo saben. Lo correcto es que ya la den a conocer, que se diga cómo está conformada la boleta. y esto da a entender que en el transcurso de los días, de las semanas, se pondrán de acuerdo para las demás plazas. Hay plazas en donde hay grandes problemas, pero tendrán que ponerse de acuerdo. Mientras tanto, la alianza en el ámbito senatorial ya está materializada en cuatro. Escuchemos nuevamente a Miguel Vargas Maldonado. En la lista de conversaciones hemos arribado a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en cuatro senadurías. Barahona, Atomayor y Hermanas Mirabal en alianza tripartita. Ya hay cuatro senadurías definidas e irán unidos. Lo más importante de este anuncio es que ya hay una intención, hay un acuerdo. A lo más difícil, ya la oposición política en República Dominicana ha podido limar perezas y se ha puesto de acuerdo. Irán unidos a la batalla y comenzarán unidos en el ámbito municipal que es en febrero. Después subirán en lo presidencial si hay segunda vuelta porque ese es el punto. Hay que ver si habrá segunda vuelta. Lo que sí es cierto es que el gobierno ya no está solo, el PRM no está solo, tendrá que hacer un gran trabajo, tendrá que esforzarse, hacer lo que tenga que hacer porque la oposición está dispuesta a enfrentar y el PRM no se puede dar el lujo de ir a una segunda vuelta. El panorama puede cambiar radicalmente. El PRM tiene que terminar en mayo. No puede darse el lujo de pasar de mayo, amigas y amigos. Pasar de mayo no. Pasar de mayo no puede ser, no debe ser, amigas y amigos. No.